¿Cómo ha influido en tu vida en estos meses? Pues me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida no solo por el hecho de que al final tengo que pasar un duelo, tengo que olvidarme de lo que era antes, tengo que despedirme de mi yo, de lo que ha sido hasta ahora, que ha sido bailaora y empezar desde cero, empezar una nueva vida. Pero si es verdad que la danza tampoco la quiero despedir del todo, tengo guiones, tengo proyectos que tenía avanzados para hacerlo con mis espectáculos y al final lo intentaré retomar desde como dirección, coreógrafa. Ya te digo, he aprendido muchísimo de todo este proceso. He aprendido a respirar, he aprendido a valorar y a dejar atrás cosas que me merecen la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!